Voy a cantar Se mataron corrido, pero pongan atención Se mataron dos compadres del estado de Nuevo León Se mataron dos compadres del estado de Nuevo León Don Joaquín era ranchero, prodigoso gran mayor La Lolita una coqueta, que pelearía andar con los dos La Lolita una coqueta, que pelearía andar con los dos Un domingo siendo nada, como a las tres de la tarde Me tolé, decía Rodrigo, te voy a matar compadre Me tolé, decía Rodrigo, te voy a matar compadre Y esos son los verditos valentes compadre Se agarraron a balazos afuera de la cantina Toda la gente gritaba Son compadre y son de pila Toda la gente gritaba Son compadre y son de pila Cayeron agonizando, como te querían hablar Pidieron a un sacerdote, se querían confesar Pidieron a un sacerdote, se querían confesar Cuando trajeron el cura, la sangre ya no había dado Es lo que dio los perdón, por no respetar el grado Es lo que dio los perdón, por no respetar el grado Aquí acaba este corrido, todos traigan florecitas Se mataron dos compadres Por el amor de Lolita Se mataron dos compadres Por el amor de Lolita